Lo que vais a aprender hoy, antes os he contado lo de 3x4 Y ahora os voy a contar otra cosa y así de paso cambio la afinación de la guitarra, ¿está? La guitarra se puede afinar de muchas maneras y hay unas técnicas que se hacen afinaciones abiertas Que es una de aquellas afinaciones que cuando se toca la guitarra sin ningún acorde, pues ya suena un acorde Y esta es una de ellas, se llama Dark Gata Y es curioso porque la nomenclatura le viene de las siglas en inglés de cada una de las cuerdas y de cada una de las notas que da Entonces empieza por la D, que es el Re, la cuerda más grave Luego sigue por la A Luego sigue por otro Re, Dat Luego viene a la G, Sol Luego otra A, que es la A Y termina con otro Re Dat Gata Y ese acorde, pues son así Cuando termine así Espero que me aplaudáis cuando termine Pues tiene su complicación Lo bueno es que van como tres canciones, ¿eh? Tiene esta afinación, así que ya lo tengo que cambiar Esta primera se llama Arresguardo Que es como... Como queremos estar, ¿no? Siempre Protegiditos En una burbuja Para que no nos pase nada Y no... Nos hagan daño Ya no tanto el físico Hablo del otro Que es más dañino Este sonido se utiliza mucho, esta afinación se utiliza mucho en el folk, en las músicas más acústicas, pero también punto folk, su punto rock folk, porque da mucha sonoridad, abre mucho la guitarra y encaja muy bien con el whistle, el whistle, la flauta irlandesa. A las gaitas y todo eso Pero yo lo utilizo para hacer mis canciones, que también tiene su propio personal Sé... 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 Me susurra el motivo y su porqué Cuanto más hago del camino Un mundo, mi mundo más He dejado por seguir vivo Tan vivo que Ha resguardo tal vez mi alivia Él se olvida Ayuda a seguir A no sufrir Pensaré Cobarde quizá Que de esta manera A resguardo tal vez mi aliviaré Cuanto más hago del camino Un mundo, mi mundo más He dejado por seguir Tan vivo que Ha resguardo tal vez Mi aliviaré Me susurrando tal vez mi aliviaré ¡Gracias! 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 Ya así se me vengo silbado de casa ¡Gracias!